Bueno, y aquí estamos. Éramos pocos y Alberto se apropió de dinero de los porteños para entregárselo a Axel Kicillioff, un Axel Kicillioff que no atina a entender ni dónde está parado, ni de qué se trata ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni cómo accionar realmente para, aún en este difícil contexto de pandemia, dar respuestas a la sociedad bonaerense. La de ayer fue una clásica acción de poder en donde queda reflejado que eso de, vení, vamos a sentarnos a dialogar y vamos a acordar, se trata solamente de decir, vení y dame la razón y asentí a todo lo que te pido y a sé todo lo que te hago, entonces vamos a estar de acuerdo. Si no, veré cómo hago. Se llama acción directa. También podría emplearse sin ningún tipo de duda la vieja historia, la vieja saga persa que habla del tema del sapo y el alacrán. El alacrán inexorablemente siempre te va a picar. Esta idea de la convivencia y la connivencia del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con Alberto, esta idea de, no, porque las encuestas dicen que nosotros tenemos que estar al lado y que tenemos que estar de acuerdo y que esto es lo que la gente va a premiar, lo deja hoy a Rodríguez Larreta como, yo diría, un soberbio salame que no advirtió ni entendió todas las señales que estaban expuestas de manera clara. Cuando Cristina dijo el año pasado, poco después de asumir el gobierno nacional y acompañar al intendente de la matanza, Espinosa, en la asunción de este, una asunción que tuvo ribetes bastante absurdos, que en Buenos Aires hasta había helechos o jardines de helechos que tenían luz y que tenían, como si estuvieran hablando de Babilonia, una cosa muy rara que quedó por ahí. Después se comenzó a hablar de esto, Rodríguez Larreta, ante el requerimiento de muchos dirigentes de Juntos por el Cambio, dijo varias veces, no, 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 esto yo lo manejo, acá hay que ir con perfil bajo, yo lo hablo con Alberto, está todo bien. Bueno, hasta que no estuvo todo bien. Los que quedaron en una posición muy incómoda fueron los intendentes de Juntos por el Cambio, que tienen responsabilidades en el Gran Buenos Aires, estuvieron todos invitados ayer, los llevaron de clac, es decir, los llevaron para humillarlos, para decirles, bueno, mira, ahora vamos a hacer esto. Y ya que ustedes son de la provincia de Buenos Aires, por ahí de esto les toca algo. Lo cierto es que la situación al respecto del reclamo policial continúa, me parece que es un absurdo, como se ha pretendido desde algunos medios hablar de una sublevación, una sublevación es algo completamente diferente, deja muchos interrogantes, la presencia de efectivos en el día de ayer, ahí frente a la quinta presidencial de Olivos, un tema que se extendió por varias horas, luego apareció un profesional del derecho, un abogado que dijo, bueno, no, yo estoy acá, yo acompañé con esto, no, estamos esperando el petitorio, hubo tensiones, los que están en el núcleo de la protesta, en Puente 12, dijeron, esa gente que está ahí no nos representa, hubo intercambios, contactos, porque lo que hay que decir, y es bastante difícil entender muchas veces, es que en una fuerza que se extiende por una provincia como la provincia de Buenos Aires, no necesariamente todos se conocen, no necesariamente todos se tienen afecto societatis, que lleven el mismo uniforme no significa que piensen exactamente igual. Lo que ha quedado una vez más absolutamente al desnudo, completamente al desnudo, es que la fuerza requiere de una mirada, de un ayornamiento importante, de criterios absolutamente distintos a los que se han aplicado hasta ahora. Es probable que en las próximas horas, el gobierno había dicho que iba a hacer el anuncio el viernes, veremos si lo hace hoy o si cumple su propia agenda y lo hace el viernes, le estaría otorgando, digamos, un incremento que estaría en el orden del 45%. Pero a partir de allí hay toda una discusión, que es el del uso de los recursos que se disponen para el funcionamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Una vez más nos van a presentar a los bonaerenses el juego de los patrulleros nuevos. Los discursos, estamos invirtiendo, los patrulleros nuevos duran poquito, en muy poquito tiempo se transforman en esos desechos de vehículos que hemos visto hasta el hartazgo en las últimas horas. Criterios. Yo les voy a contar algo. En Mar del Plata hay una gran cantidad de chalecos de Kevlar que están vencidos. El material tiene un tiempo y después ese material debe ser desactivado, debe ser reemplazado. Hay un pedido para reemplazar chalecos de Kevlar que data de octubre del año pasado. Es decir, estamos ahí nomás de que cumple el año y no se resolvió nunca. No lo resolvió la gestión anterior, no lo ha resuelto esta gestión. ¿Por qué? Porque no hay un presupuesto ordenado, no hay un uso ordenado de los recursos que se deben disponer para el funcionamiento de una fuerza de seguridad que tiene tan alto nivel de compromiso. El presidente ayer siguió con sus frases desafortunadas. Tiene probablemente un récord de frases desafortunadas. Cuando dijo, esto no se resuelve escondidos adentro de un patrullero. Se lo dice a una fuerza policial que en lo que va de este año bate récord de dejar a los suyos muertos a tiros en las calles y hacían enfrentamientos o circunstancias determinadas que por ser identificados como policías llevó a que los maten a sangre fría. La verdad, un auténtico, pero un auténtico desacierto. En el día de ayer mucha gente y en particular los valientes de las redes porque poner tweets siendo valientes es muy sencillo. Decían, bueno, para mí se terminó juntos por el cambio. Yo esto no me lo banco más, son unos tibios. ¿Qué le piden a las fuerzas de la oposición? ¿Que tomen el poder por asalto en la Argentina? No funciona así. La Argentina está por fin construyendo desde una conciencia cívica muy importante república. Esto se hace apegado y apalancado a los criterios de acción que requiere llevar adelante un esquema de construcción política en democracia. No es a los apurones. También enojaba a muchos que distintos dirigentes de Juntos por el Cambio repudiaran la presencia de los funcionarios policiales a la puerta de olivos. Entiendo que es un tema delicado. Cada uno tiene derecho a leerlo como quiera. En principio hasta parecía una provocación, una manera de regalarle una salida al gobierno. Muchos lo interpretaron de esa manera. ¿Por qué? Bueno, este grupito que apareció ya casi sobre el final, de gente muy desbordada, muy pequeño grupo, gritando desaforados, somos nosotros, somos los que hemos puesto el cuerpo, los que hemos puesto las vidas para luchar por la democracia. La verdad que es difícil creer que un tipo que lleva la camiseta de ATE, organización que se jactó de estar en la estructura central que le tiró 14 toneladas de piedras al Congreso, pueda decir que está realmente poniendo el pecho y el alma por la República Argentina y por los ciudadanos de a pie de la República Argentina. No fue lo único porque desafortunadamente en una Argentina donde no se termina de avanzar, en cercar a estructuras corruptas y fascistas, ayer seguidores del Pata Medina, secretario general de la UOCRA de La Plata. ¿Y por qué digo secretario general de la UOCRA de La Plata? Cuando ha sido separado del cargo, tiene procesos penales, bueno, porque siguen manejando los botones, esta es la verdad. Ayer un grupo enorme de gente, sin distancia social, sin barbijo, arriba de camionetas, pero en un escenario auténticamente de locos, con motos recorriendo ruidosamente la ciudad de La Plata, algunos temían que actuasen como fuerza de choque, enfrentándose con los policías que estaban exhibiéndose a la luz pública, como ha ocurrido aquí en Mar del Plata, y en tantos otros lugares de la provincia, planteando ruidosamente su reclamo. Bueno, nada de eso pasó, se cruzaron medio cerca unos de otros. Estos son todos guapos, son todos guapos, juntos, ruidosos, pero claro, del otro lado, estaban en uniforme, con sus armas reglamentarias, aquellos que perfectamente podían usarlas para defenderse o repeler un ataque. O sea que anduvieron haciendo bardo de guapo, pero nada más que eso. El que se quedó cortito, y lo dejaron cortito, fue Juan Grabois. Grabois, personaje siniestro realmente, al que no dejaré de vincular al asesino de Campuchea, Pol Pot, el hombre que quiso que el pueblo de Campuchea volviera al campo para purificarse de los pecados burgueses de la ciudad. Grabois piensa como Pol Pot. Está en la Argentina, no tienen las mismas oportunidades, pero ayer comenzó desde su cuenta de Twitter a plantear ir a Olivos a defender al presidente. Bueno, lo llamaron, le dijeron, mira, no, la verdad, no vengas. Y en definitiva, decidió no ir. Ahora, los que fueron, ese pequeño grupúsculo, ¿quiénes son? Es todo un interrogante quiénes son, a qué estructura pertenecen. Pero está claro que pertenecen a una estructura política afín con el gobierno. Uno de ellos tenía una remera de ate y decía, tenía una leyenda de la remera que decía son 30.000. Una de las grandes mentiras y las grandes falacias que se ha insistido en señalar a lo largo de todos estos años en la República Argentina. Nunca fueron 30.000 hacer de un número una etapa de horror como la que nos tocó vivir es absurdo, pero bueno, está vinculado a un ideario que presume de ser el dueño del dolor en la construcción de la puja política en la Argentina. Lo de ayer de Fernández se podrá interpretar como un acto de fuerza. Fue un acto de fuerza, pero es un acto de enorme debilidad. El presidente en definitiva rompe todos los puentes con la idea de un constructor moderado, un constructor de consenso y se instala como un ejecutor de las principales obsesiones de Cristina Elizabeth Fernández. Si para alguien había alguna duda de quién es el jefe político que dice cuáles son los caminos que se deben recorrer, cuáles son esos caminos de la vida, bueno, la decisión de ayer es muy clara. Rodríguez Larreta dijo en su cuenta de Twitter que en el día de hoy va a responder. Algunos sostienen que el camino será hacer una presentación en la justicia, será un camino, estimo, largo y complicado. Recordemos que hoy es jueves, hoy va a haber una movida importante hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay varios que están activando muy fuertemente en este sentido. Veremos qué es lo que ocurre y hoy inexorablemente se sentará a indagatoria Pablo Moyano. Recursos legales para impedirlo ya no tiene. Pablo Moyano hoy deberá sentarse a indagatoria. Si esto efectivamente ocurre es altamente probable que quede detenido. El que está en algún lugar pero no se sabe dónde es Lázaro Báez. A Lázaro Báez lo sacaron anoche del penal de Ezeiza. Está en un domicilio que no es el country a donde originalmente pensaba instalarse. Ayer hubo una movida fuerte de vecinos en una zona de Recoleta en Capital Federal porque se había corrido la voz de que podría estar allí. La verdad hasta esta hora de hoy en la mañana se ignora en qué domicilio está pero ya está con detención domiciliaria. Lejos entonces de la cuestión que pudiere tener que ver con asentarse en ese country de la provincia de Buenos Aires. Bien, estamos en la 99.9 muchos temas de ayer el secretario de producción de la comuna de General Porredón Fernando Muro dijo nos sorprendió la negativa del gobierno de la provincia a ampliar actividades. Me parece que es otro que tiene problemas para entender lo que ocurre. Hay demasiado buenudo dando vuelta de este lado de la representación política de la gente. Ya continuamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.